Bueno, a raíz de una propuesta de la Biblioteca Pública que nos trajo a la Comisión Directiva del Sindicato hemos decidido hacer una... Un convenio de colaboración. Un convenio de colaboración, exacto. ¿Y este convenio en qué consiste, Omar? Mira, este convenio consiste básicamente, digamos, en que el objetivo tiene, digamos, incrementar el número de asociados a la biblioteca y particularmente en este caso aquel afiliado al sindicato que se asocia a la biblioteca en el sindicato tiene un 20% de bonificación sobre el valor de la cuota societaria. Además, digamos, en este caso cuando el afiliado se asocia a la biblioteca en el sindicato, nosotros, para aquellos casos en donde ese nuevo asociado paga a través de tarjetas locales de débito, nosotros extendemos una bonificación del 10% durante 12 meses. ¿Cuál es el costo de la cuota societaria hoy? Hoy está en 150 pesos. ¿Y le quedaría al empleado de comercio cuánto? Son 20% de descuento que... 30 pesos menos. Claro, exactamente. Entonces, digamos, bueno, el objetivo es, digamos, vincularnos también, digamos, como instituciones, en este caso la Biblioteca Popular y el sindicato, y tratar de replicar esto en otros sindicatos de la ciudad. Nosotros hemos llevado esta propuesta, digamos, a los demás sindicatos y, bueno, este es el primer caso en donde, bueno, se concreta a través de la firma del convenio. Bien, qué buena iniciativa, digo, colaborando entre instituciones intermedias con una entidad netamente cultural y tratando también de aliviarle el bolsillo a aquellos empleados de comercio que querían adherirse y por ahí, este es un descuento que vale la pena tener en cuenta. Por supuesto, así que invitamos a todos los afiliados que vengan al sindicato, la biblioteca nos alcanzó fichas para asociarse, así que, y sí, mantener estas relaciones institucionales, está, hace crecer a ambos, sí. Y además, digo, hay beneficios constantes en obras de teatro, en espectáculos artísticos que se presentan, así que rápidamente se ven en los beneficios. Sí, sí, yo quiero agradecer particularmente, digamos, al Centro Unión Empleado de Comercio porque, bueno, ellos decidieron rápidamente aceptar nuestra propuesta y, como vos decís, digamos, más allá, digamos, de los beneficios propios de la biblioteca, también, digamos, nosotros acá tenemos la posibilidad de ofrecerle descuentos en las entradas anticipadas de los eventos que se realizan en el Cine Teatro Rivadavia, digamos, que tratamos de que sean regulares en el tiempo y que cada 15 días más o menos tenemos algún tipo de actividad. Así que, en ese caso también, el afiliado al Centro Unión Empleado de Comercio, que retira sus entradas aquí en el sindicato, también van a tener una bonificación especial. Sandra, siempre se trata de buscar las vueltas necesarias, dicho vulgarmente, para que el afiliado del Centro Unión Empleado de Comercio tenga beneficios. Si no es directamente con lo referido al salario, ¿qué hay algunas otras acciones? Hay disciplinas que también se practican aquí donde tienen descuentos, hay profesionales que atienden donde tienen descuentos. Sí, nosotros siempre tratamos, y más en estas épocas de crisis, de alivianar el bolsillo de la gente. Así que, bueno, estamos continuamente trabajando en estos beneficios. Este nos parece interesante, tiene que ver con la cultura, tiene que ver con nuestra biblioteca popular, con mantener la biblioteca. Así que, nosotros invitamos, si bien el sindicato siempre colaboró con la biblioteca durante años, en distintos talleres que ellos tienen. Bueno, esta nos pareció una buena propuesta desde la biblioteca, de incorporar afiliados, asociar gente nuestra. Así que, bueno, vamos a ver que tenemos igualmente, hay muchos afiliados del sindicato que son socios de la biblioteca. Bueno, invitamos a que se sumen más. Muy bien. Ya están las planillas. Aparte, digamos, bueno, para esos afiliados al Centro de Unión Empleado de Comercio que están asociados a la biblioteca, también vamos a tener, le vamos a dar el alcance, digamos, de este convenio y van a tener un descuento, ese alcance va a estar reflejado en el descuento de la cuota societaria, ¿no? Para que sea para todos igual. Exactamente, exactamente. Sí, la idea es, lo primero que hicimos fue tildar, digamos, aquellos afiliados que ya están asociados para, bueno, extenderle este beneficio. Muy bien.